Durante julio y agosto se han identificado partículas del coronavirus en puntos de alcantarillas sanitarias, sistemas de tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos en cantones como Golfito, en la zona sur del país. Así lo confirmó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Esos muestreos se realizaron en tres puntos diferentes el pasado 25 de julio en este cantón. Los análisis están a cargo del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con apoyo a la CACO-Costarricense Seguro Social en coordinación con el Ministerio de Salud. Esto es un avance muy importante para la epidemiología de la pandemia en nuestro país porque nos permite utilizar la herramienta como la herramienta de la PCR para cuantificar el material genético del virus en las aguas residuales y eso nos permite también establecer una alerta temprana en aquellos casos donde los casos positivos de contagio todavía no son muchos. También nos permite predecir rebrotes de comunidades que parece que ya no tienen COVID pero puede ser que en las heces de la gente todavía se esté expulsando, por lo tanto nos permite predecir con anticipación lo que pueda pasar en las respectivas comunidades. Las entidades llevan a cabo desde abril estudios para identificar partículas del SARS-CoV-2 en aguas residuales sin medir cantidades. Desde abril se han detectado partículas de este coronavirus en 46 de 184 muestras que se han analizado, incluyendo puntos de casi todo el país.